Será mejor quitar la pierna, será mejor chato girar, pagando como el viento, y bien apagar. Y ya no es hora que me desmigue, dejando al lado las dos camines, aunque no esté más alrededor, hay un lugar en ti, y solo estoy en tu superficie, acariciando a tus arrecifes, solo estoy en tu alegría, pero nunca, nunca en ti. Gracias por ver el video.